Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda con mucho cariño Pamela Silva, Michelle tiene el día libre, gracias por acompañarnos. Unos padres sufrieron el horror de perder a su único hijo a causa de la violencia, y aunque durante años el crimen quedó impune, no abandonaron la promesa de dar con los asesinos. Desde San Diego, Claudio Rodríguez nos cuenta cómo lograron que se hiciera justicia y ahora tienden su mano de ayuda en nombre del amor. La motivación en los padres de juniors han convertido en activistas para crear cambios legislativos en California que apoyen a las familias en duelo a causa de la violencia. Uno de ellos es extender de 3 a 7 años el periodo de acceso al llamado Fondo para Víctimas, que ayuda con el pago de servicios de consejería, deudas médicas y otros gastos vinculados a la pérdida de un ser querido. Vamos a cambiar de historia. Los estragos de la madre naturaleza obligaron a una brigada de socorristas a entrar en acción en Perú, y mientras intentaban ayudar a las víctimas de una inundación, un policía se vio al borde de la muerte. Andy Ortiz tiene el sorprendente testimonio del rescatista, que está vivo de milagro. Y por fortuna, los tres pequeños están a salvo, y le recordamos a los padres que no podemos bajar la guardia ni un segundo para evitar que nuestros hijos se vean de cara al peligro. Sus acertadas predicciones le han dado mil salvas aquí en Primer Impacto. Una hispana víctima del abuso terminó durmiendo en las calles de Nueva York, pero su vida dio un giro sorprendente cuando entró a un refugio. Como nos cuenta Daniela Polanco, más de dos décadas después desafía el peligro para cumplir una misión de impacto. Le contamos que Jessica ha participado activamente en desfiles para la comunidad LGBTQ+, para apoyar sus derechos, y el público que asiste a sus conferencias tiene la oportunidad de hacerle preguntas directamente. Seguimos con más, con solo cinco años. Lo llaman el patrón del reggaetón, y Tony de Andrade viajó hasta Puerto Rico para un encuentro de altura con Tito el Bambino. Adelante, Tony, cuéntanos. Hola. Gracias, es uno de los... Impecable carrera, gracias a Tito el Bambino por convertirse en un embajador de Puerto Rico. Gracias, Tony, por esa linda entrevista. Seguimos con más. Tiene solo cinco añitos de edad y sorprende hasta a los expertos con su excepcional talento para el piano y el violín. Con dos años aprendió a leer, y cada día asombra más y más a su familia y a los testigos de sus precoces habilidades. Desde Miami, Vicky Van nos lleva a conocer a este prodigio de impacto. Y tiene toda la razón para sentirse muy orgullosa porque al año y medio, este niño ya estaba contando hasta 100. Con dos añitos y medio, leía cuentos infantiles. Además de sus habilidades con la música, también sabe sumar, restar y multiplicar sin haber ido a la escuela aún. Muchísima suerte a este prodigio de impacto. Y para esa obra de la ciencia ficción, hay seres que dejan su huella en el mundo antes de partir. Uno de ellos es Talina Fernández. En este Día de Acción de Gracias, la fallecida actriz y presentadora y periodista mexicana es recordada con gratitud por un acto muy conmovedor. El escenario fue la isla de Cozumel y uno de los protagonistas es un colega que ha trabajado durante años en nuestra cadena Univisión. Roger Borges en el testimonio de este reencuentro de impacto. Hermosa historia, un momento inolvidable para este padre y su hija que fueron separados por la vida sin saber cuándo volverían a verse. Pudieron abrazarse nuevamente gracias al hermoso gesto de Talina Fernández. Y también por eso, siempre será recordada con inmensa gratitud. Y antes de despedirnos, queremos agradecer la fidelidad de todos ustedes en nombre de nuestro equipo y que nos permitan cada tarde entrar a sus hogares. Feliz Día de Acción de Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!